¡Hola mis queridos vecinos! ¿Cómo están? En esta oportunidad les traigo el video de todas las recetas de la temporada de navidad que vamos a tener. Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur van a ser exactamente en la misma fecha, así que tienen que estar atentos. Estas recetas comienzan a aparecer desde el 15 de diciembre, así que ya casi no queda nada. Y terminan el 6 de enero, así que lo ideal es hacerlo en los 15 días de diciembre para que al menos durante el mes de diciembre tengamos todas las recetas. Estas recetas son... Árbol de luces Corona bolas decorativas Árbol festivo Árbol festivo grande Pared festiva Vela festiva Árbol festivo de sobremesa Reno de luces Regalo de luces Set de nieve de luces Móvil ornamento Y juego de peonzas festivo Comentenme, ¿conocían las recetas? ¿Las habían visto alguna vez? ¿Cuáles ya ven dentro de su isla? Quiero ver todo eso en los comentarios. Recuerden que pueden darle like al video que así me ayuda mucho. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Pueden encontrarme en mis redes sociales que dejo en la descripción del video. Yo ya quiero que sea navidad. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!